Hasta entre los aztecas que eran tan represivos, hasta ellos tenían divorcio y por sola voluntad de la mujer. Hasta ellos, bueno por no hablar de otras culturas indígenas que vivían mucho más libremente, pero con esto quiero decir que hay también una memoria de libertad que reivindicar, y una memoria de democracia, y una memoria de poesía. De poesía que está viva ahora en la realidad de nuestros días. Los aztecas, o más exactamente los mexicas, es como se tiene que pronunciar mexicas, dominan todo el área central de lo que hoy es México. Su capital era Tenochtitlán, una maravilla urbana que cuando los españoles llegan allí les deja fascinados. Los aztecas no conocían la rueda, ni la moneda, ni la atracción animal, ni el arado. Tenían una cultura religiosa muy elaborada, una teología compleja, una estética muy severa, con oraciones y ayunos y mortificaciones, pero practicabas sacrificios humanos. Claro, porque ahí evidentemente el relativismo no tiene ningún juicio que hacer, pero el punto de vista sobre el hombre y sobre el valor de la vida del hombre es definitivo, al menos para nosotros en este programa, para determinar qué merece la pena y qué no. Y antropológicamente andaban un poquillo errados, por decirlo de algún modo. Sobre todo si te tocaba ser sacrificado, que es lo que tiene, ¿no? Sobre todo si te tocaba ser sacrificado, claro. Concretamente los aztecas no practicaban sacrificios humanos, como decir, esporádicos. No, eran constantes y masivos. Y además no solo mataban a las víctimas, sino que se las comían. En esto coinciden todos los testimonios de la época. Bernal Díaz del Castillo, Bernardino de Sahagún, el dominico Diego Durán, todos. Y los estudios más recientes, como los de Ortiz de Montellano, por ejemplo, lo corroboran, ¿no? Uno de los primeros misioneros españoles que hubo en América, Fray Toribio de Benavente, al que llamaban Motolinía, dejó una descripción muy detallada de cómo eran estos sacrificios. Es un poco horripilante, pero vale la pena escucharlo. Tenían una piedra larga, la mitad hincada en tierra, en lo alto encima de las gradas, delante del altar de los ídolos. En esta piedra tendían a los desventurados de espaldas para los sacrificar, y el pecho muy tenso, porque los tenían atados los pies y las manos, y el principal sacerdote de los ídolos, o sus lugartenientes, con una piedra de pedernal hecho un navajón como hierro de lanza, con mucha fuerza abrían al desventurado, y de presto sacabanle el corazón. Y el oficial de esta maldad daba con el corazón encima del umbral del altar, y allí dejaba hecha una mancha de sangre, y caído el corazón, estaba un poco bulliendo en la tierra, y luego poníanle en una escudilla. Otras veces tomaban el corazón y levantabanle hacia el sol, y a veces untaban los labios de los ídolos con sangre. Los corazones a veces los comían los ministros viejos, otras los enterraban, y luego tomaban el cuerpo y echábanle por las gradas abajo a rodar. Y allegado abajo, si era de los presos en guerra el que lo prendió, con sus amigos y parientes, llevábanlo y aparejaban aquella carne humana con otras comidas. Y otro día hacían fiesta y le comían. Y si el sacrificio era esclavo, no le echaban a rodar, sino abajábanle a brazos y hacían la misma fiesta y convite. Y nadie piense que ninguno de los que sacrificaban era de su propia voluntad, sino por fuerza y sintiendo muy sentida la muerte y su espantoso dolor. De aquellos que así sacrificaban, desollaban algunos y vestían aquellos cueros, y bailaban con aquel cruel y espantoso vestido. Otro día de la fiesta, sacrificaban una mujer y desollábanla, y vestíase uno el cuero de ella y bailaban con los del pueblo, aquel con el cuero de la mujer vestido, los otros con sus plumajes. Qué barbaridad. La práctica de sacrificios humanos era generalizada en toda la zona que hoy ocupa México. De hecho, hemos tenido algún historiador mexicano en nuestro programa hace aproximadamente dos o tres años que nos lo contaba. En el nuevo imperio de los mayas se sacrificaba a los prisioneros de guerra, a los esclavos y, en caso de gran calamidad, a los propios hijos. En este caso, el sacrificio se realizaba sacándoles el corazón por decapitación, flechando a las víctimas o hagándolas en agua. Normalmente se guardaban las calaveras de los sacrificados, y por eso sabemos muchas de estas cosas. Por ejemplo, cuando llega el capitán Andrés Tapia, que era uno de los compañeros de Cortés, se queda impresionado al ver el muro de cráneos del gran Teocal y del gran templo de Tenochtitlán. Dice que había en él, literalmente, muchas cabezas de muerto pegadas con cal y los dientes hacia afuera. Tapia vio que había, cuenta que vieron miles de palos verticales y hasta cinco cabezas clavadas en cada palo. Culturas que nunca terminaron de entender que la tierra pudiera ser vendida, porque ¿cómo va a ser vendida la madre? Y que también, por último, han sabido perpetuar para nosotros, para todos, una memoria de la libertad, de la democracia, de la dignidad. Ahora, déjame ser claros. Justo porque me mandó una copia de Peter Pan no significa que voy a leerlo, pero es buena práctica diplomática de aceptar estos dones. Gracias. Gracias. Gracias.